¿Cómo aplicar un modelo de coaching de equipos para poder hacer detalladamente cada uno de los pasos y saber que estamos cumpliendo con un proceso que realmente ayuda a las personas a salir adelante y mejorar su desempeño? Así que este proceso es aplicable para la mayoría de equipos y recordemos coaching de equipos no es un proceso de mentoría, no es un proceso de formación donde hay un instructor brindando información, sino que es una forma de ayudar a los equipos para que ellos mismos entren en procesos de concientización para que encuentren sus respuestas y se comprometan con aquellas acciones que ellos mismos han visualizado que son más funcionales para ellos. Así también podemos incluso establecer objetivos y metas grupales. Una aclaración importante que siempre hacemos es que en el coaching de equipos se trabaja con el equipo, no se trabaja con las personas individualmente. Entonces hay que tener al todo el grupo enfrente haciendo estas actividades o estas dinámicas. Hoy vamos a ver qué es lo que se hace en una sesión de coaching de equipos, que esto es lo que se puede hacer repetidamente para un programa completo de coaching de equipos. Porque en cada sesión vamos a descubrir que podemos trabajar diferentes cosas que el grupo ha decidido trabajar en esa sesión. Vamos a utilizar entonces el modelo SITCLEAR, que es un modelo que no solamente toma en cuenta como todo proceso de coaching, solamente cuando estamos frente a la persona, en caso que sea un proceso individual, pero en caso de lo que es coaching de equipos, también considera lo que se hace desde antes de estar en la sesión con el grupo. Entonces recordemos que algo importante siempre ha sido esa reunión previa para poder saber incluso si el coaching es lo que realmente necesita el equipo en este momento. Ahora, en la experiencia que tengo en 11 años, yo he visto que generalmente no es un equipo en coaching de equipos quien decide contratar al coach. Generalmente esto lo hace recursos humanos, lo hace el dueño de empresa o lo hace el gerente del grupo. Entonces siempre hay una reunión previa que se va a sostener con esta persona o con este grupo de personas donde es el momento de conversar y eso es el acordar uno. El acordar uno es ese proceso previo donde se conversa por qué quieren hacer el coaching de equipos, qué es lo que buscan conseguir para que usted como experto pueda determinar si es el proceso más adecuado. Hay que ser sinceros, muchas veces lo que más se requiere es que se comience con un proceso individual con algunas personas y a veces no solamente de coaching, sino también de mentoría. Otra de las preguntas es que si están de acuerdo con todo lo que involucra en proceso de coaching, si el equipo también está de acuerdo en recibir para que usted vaya sensando cuál es el nivel de compromiso que va a tener en las sesiones ya frente a las personas y poder definir incluso qué es lo que sería éxito del proceso de coaching. Entonces todo esto tiene que quedar clarito desde el momento que usted se reúne previamente. Ahora, muchas de las personas que siguen nuestros cursos virtuales, pues son los líderes, son los gerentes que tienen su grupo a cargo. Entonces, ¿cómo aplica con ellos? Aplica definir con gerencia, si es lo que se busca con el equipo, si es lo que se requiere que se haga esa reunión previa para poder saber. Ojo que todavía no estamos frente a las personas, todavía no estamos frente al equipo. Todavía viene un segundo paso, que es investigar. Ahora, yo les estoy dando el modelo SITCLEAR. SIT se refiere a estos tres primeros pasos que vamos a aplicar cuando se define toda la estructura de un programa de coaching de equipos. Lo que quiero decir con esto es que yo, uno, tanto el segundo paso como el tercer paso, para mí es uno solo, que es donde hacemos el proceso de investigación. Y vamos a ver, voy a comenzar cuando usted es contratado como coach de equipos. Generalmente, usted puede hacer un proceso de diagnóstico. Esto encarece bastante, y dependiendo su cliente. ¿Qué es lo que yo utilizo en estos casos? Son las encuestas de clima laboral. Ahora, las encuestas de clima laboral, cuando se han aplicado, se aplica a toda la empresa. Pero, si es una institución que ha utilizado herramientas validadas y confiables, siempre las encuestas de clima laboral tienen la opción que cuando la persona contesta, que por lo general es sin necesidad de poner su nombre, pero sí ponen categorías. Por ejemplo, la persona pone a cuál departamento pertenece, cuestiones de edades, que eso se utiliza para poder saber, no solamente cómo está el clima en toda la empresa, sino también por departamentos. Entonces, eso es lo que yo utilizo a veces. Le pido al cliente que, si puede darme el informe de una encuesta de clima laboral específica de ese equipo, a veces se puede del equipo o por lo menos del departamento, para poder ver qué aspectos son los más sensibles. Eso sí, siempre hago la advertencia. No lo vaya a hacer con una encuesta que se hizo hace dos años, porque el clima cambia en cuestiones de meses. Entonces, lo más recomendable es que tenga una antigüedad de seis meses o un año. Pero esta información le va a servir a usted. Ahora, usted podría aplicar también sus procesos de diagnóstico. Como repito, en mi experiencia, esto encarece bastante los procesos, pero si está frente a su cliente y es posible, lo puede hacer. Entonces, investigar es la aplicación de los cuestionarios que usted vaya a utilizar. La rueda que exista para equipos, todos aquellos cuestionarios que usted puede utilizar, verdad, que hay un sinfín. Aquí ponernos a hablar de todos los cuestionarios, pues sería infinito. Hay un montón de cuestionarios que usted puede aplicar al equipo. Y la parte de diagnóstico es donde usted recolecta esa información y entonces ya tiene las áreas sensibles. Ahora, clientes y presupuestos hay de todos. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes también se van a encontrar el cliente que no tiene presupuesto. Entonces, esta parte, investigar y diagnóstico, prácticamente mucho va a ser con lo que el gerente o la persona que está contratando le diga. Si usted puede, no siempre se quede solo con la opinión de la persona que lo está contratando, porque recuerde que esta persona puede tener algunos juicios sesgados respecto a cuál es el problema del equipo, respecto a cuáles personas, etc. Siempre trate, pero siempre van a haber casos donde el cliente tiene pocos presupuestos. Entonces, ahí va a depender mucho de todas las preguntas que usted pueda hacer para poder identificar cuáles son las áreas sensibles. Entonces, como les digo, está desde el nivel básico hasta el nivel más profesional en este proceso de diagnóstico. Y muchas veces uno desearía siempre hacerlo perfecto, pero no siempre se logra por los presupuestos que tienen los clientes. Ahora bien, ya usted terminando este proceso de SIT, viene el CLEAR. El CLEAR es el que usted va a terminar aplicando en cada sesión con el equipo. ¿Cuál es el CLEAR? Se vuelven a repetir ciertos pasos. Ya cuando usted tiene el grupo enfrente, tiene que venir a un acuerdo con ellos. Recuerde que en el coaching de equipos, como siempre es otra persona que contrata, ya usted tiene, vamos a trabajar solución de conflicto. Usted ya tiene una lista de cosas que son importantes trabajar con este equipo. Pero usted no va a llegar frente al equipo y les va a decir, vamos a trabajar esto y esto y esto. No. Este es el proceso donde le vamos a dar autonomía al equipo. Sí, va a haber un preformato de aspectos por trabajar, pero en cada sesión es el equipo el que va a tomar decisión. Porque recordemos que en coaching, algo importante es la autonomía para que afecte eso. El compromiso y el involucramiento que tengan las personas en el proceso. Acordar dos, entonces se refiere donde usted con el equipo va a crear los objetivos y van a definir cuáles de todos esos puntos creen que es por el cual deberían de comenzar. Pero recuerde, siempre mediante preguntas que ya ahorita en la próxima diapositiva les voy a mostrar cuáles preguntas se pueden hacer aquí para que el equipo logre definir esos objetivos y sepa con qué quiere trabajar en esta sesión. Repito, a partir del clear, que es contracting, listening, exploring, action y review, es lo que se aplica en cada sesión frente al equipo. Una vez se haya acordado, el equipo haya acordado, creemos que esto es lo más sensible, creemos que es lo que más nos ayudaría, esta es la área que queremos y nos comprometemos en esta sesión trabajar. Entonces viene el segundo paso que es escuchar, entonces es donde usted como coach va a dar espacio a que las personas hablen de ese aspecto en específico que quieren trabajar en esta sesión. Si estamos hablando de resolución de conflictos, para hablar cuáles son aquellos aspectos más sensibles, qué es lo que está pasando, donde las personas opinen, donde usted le dé chance. Ahora, recordemos que hay un montón de herramientas que siempre hemos compartido en nuestros cursos online, por ejemplo, en escuchar, usted puede aplicar otras técnicas donde usted se garantice que no solamente van a ser pocas personas del equipo las que van a hablar, sino que todas van a tener oportunidad de hablar, incluso hasta las personas más introvertidas. Recuerde que también hemos compartido otras herramientas donde usted va a hacer que la persona, aunque su opinión sea muy negativa, el proceso o esa técnica va a ayudar a que la persona no solamente tenga que opinar desde un punto de vista negativo, sino que tiene que ser un poco creativo, va a tener que tener bien, tener un punto de vista un poco más optimista, un poco más entrado en hechos y en cifras, etc. Entonces, aquí en escuchar, es momento de aplicar otras estrategias que hemos visto en nuestros cursos. Después de que usted ya tiene información, después de que ya han recolectado información, de que ya hay bastante del propio equipo, viene la etapa que es explorar. Explorar no es nada más que ordenar toda la información que se ha visto, ¿cómo lo hago yo? Bueno, siempre pongo a alguien del equipo que vaya anotando los aspectos, ojalá usted tenga una pizarra, porque en esa pizarra se puede ir anotando todos los aspectos que se han visto, que la gente ha dicho. Puedo hacer el ejercicio de las tres direcciones para que incluso en este proceso de explorar y investigar, la gente logre definir cuáles son los aspectos más sensibles de todos los que ellos mismos han propuesto. Entonces, recordemos que aquí ellos mismos se están proponiendo y ellos mismos en este proceso de explorar e investigar, están priorizando. Ahora bien, después de que ellos han dicho o han opinado cuál es el más sensible y han visto cuál es el que a nivel global del grupo, pues creen y consideran que es el más importante trabajar, llega el proceso ahora sí, donde viene la mayor parte. Si lo vemos en tiempo, vamos a ver, todo depende del tiempo que usted tenga, puede ser que sean procesos de una hora cada vez que usted está frente al grupo, puede ser que sean procesos de dos horas o hasta de cuatro horas cada sesión. Si le tengo que rescatar lo siguiente, este proceso de actuar tiene que ser por lo menos el 75% de su sesión de coaching, porque aquí que es, es la parte más importante, es donde el equipo va a tratar de utilizar simulaciones, role playing, donde va a tratar de actuar, de hacer lo que se supone que serían las formas de resolver. Entonces, vamos a ver, acordar, han visto que resolución de conflictos quizás sea lo más importante, escuchar, se tiene toda la información de qué es lo que está pasando con el grupo, el grupo entonces en explorar e investigar ha priorizado y vamos a ver, puede ser que hayan definido que la circunstancia que está sucediendo con los inventarios es importante y es lo más esencial, porque el desorden inventarios pues está haciendo que las herramientas y los recursos no se tengan a tiempo, entonces en actuar puede ser que ahí se defina, ok, y ojo, el equipo es el que ha definido, mire, es que la principal circunstancia es el bodeguero, es el que atiende ahí, que siempre no nos entrega las cosas a tiempo, que está en mil cosas, entonces en actuar es donde ustedes van a definir o el equipo va a definir, ok, cómo llegamos, este, cómo tratamos de solucionar este aspecto con el departamento de bodega, este, qué es lo que vamos a hacer, entonces alguno hace el role playing de la persona que es de bodega, el otro hace la persona que va a llegar a solicitar o qué es lo que va a hacer cada persona cuando llegue a solicitar algo, cuál es el apoyo que le pueden dar y van a tratar de simular una circunstancia de poner en práctica, de hacer un ensayo, aquí es donde se tiene que poner durante la misma sesión de coaching, en práctica lo que se busca hacer, damas y caballeros, por eso les digo que esto tiene que ser el espacio, el mayor espacio dentro de su sesión de coaching, ahora, aquí es importante, porque aquí puede ser que usted como coach tenga las habilidades de comunicación asertiva, pero en la práctica puede ser que a la persona se le complique, verdad, si por ejemplo alguien está haciendo el role playing de la persona del bodeguero y realmente se la complicó a la persona, ahí es el momento donde no todo va a salir bien al inicio, aquí es la oportunidad y ojo porque aquí el proceso de coaching es donde toma bastante importancia, en actuar hay que preparar a la gente, hay que explicarles que en este espacio se van a equivocar, lo vamos a hacer una y otra vez y por eso es que viene el último paso, el revisar, verdad, donde todos van a comentar, van a decir, no, eso parece que no funcionó, no, esta parte se complicó, no creemos que entrando por ahí o hablando de eso va a ser más complicado el asunto, pero lo importante es que las personas en la sesión de coaching, ellos mismos han hecho conciencia porque han puesto en práctica y lo han intentado como en forma de ensayo, han visto que es lo más funcional y que no es lo más funcional, han comentado entre ellos y aquí viene revisar, ahora bien, sí, aquí que es lo que sucede, se vuelve a actuar, se vuelve a revisar, se vuelve a actuar, se vuelve a revisar, hasta que el grupo se sienta cómodo o sienta que han encontrado una forma de poder, ahora sí, ir a la realidad a ver cómo nos va, eso es un proceso de coaching de equipo, damas y caballeros, es dejar que el equipo ensaye, es dejar que el equipo encuentre cuáles son los objetivos, qué es lo que quieren trabajar, qué es lo que van a practicar, cómo lo van a practicar, que lo practiquen, que lo experimenten y luego hagan análisis de lo que acaban de hacer, ¿cuál es el rol entonces del coach acá? Sí, es hacer ciertas preguntas importantes que le ayude a las personas a definir objetivos, que le ayude a las personas a visualizar ciertos aspectos, a veces puntos ciegos de las mismas personas, es hacer de pregunta a ciertas personas individualmente para ver qué logran visualizar, para ver hacia dónde se va su pensamiento, etcétera. Recuerden que el proceso de coaching no es donde usted va a formar, no es usted el que tiene que llegar, aunque usted tenga el conocimiento. Ahora bien, sí, en mi caso yo les voy a decir, sí, a veces en este periodo de coaching de equipos, porque el mismo equipo lo necesita para cierto periodo, para cierto momento, que a veces el mismo equipo se lo pregunta a usted, abra un espacio para hacer un proceso de mentoría, porque considero que eso le va a ayudar bastante al grupo en ese momento. Ok, esto es coaching de equipos, esto es la forma de aplicar ordenadamente, de saber de qué se va a cumplir usted con todos los requisitos. Miren que cuando inicie el programa de coaching de equipos, es importante que usted haga el SIT, para que todo ya esté acordado previamente, para que usted haya dicho cuáles son los posibles variantes. Entonces, yo siempre rescato desde un inicio a las personas que contratan, o usted, si es el líder con el gerente o con los dueños de la empresa, tiene que quedar claro todo lo que puede suceder en el proceso, ¿verdad? ¿Qué puede suceder en el proceso? Que usted se dé cuenta que de repente se necesita un espacio o algunas sesiones de coaching individual con algunas personas. Entonces, muchas veces cuando nosotros hacemos un programa, todo esto tiene que quedar conversado desde un inicio para que las personas, los que contratan o los dueños tengan claro qué es lo que se puede topar en el camino. Recordemos que sí, el proceso de coaching usted lo puede definir con tantas sesiones, pero siempre hay que dejar un margen, siempre hay que dejar como unas pequeñas sesiones que usted podría decir, mire, es posible que suceda esto. Y podría ser que le agreguemos o que le quitemos esto. Eso hay que hacerlo. Vamos a ver entonces las preguntas que se pueden hacer en cada uno de los procesos. Nada más que aclarar que ya este es no para el SID, sino para el CLEAR. Es para cuando ya usted está, entonces, con el grupo enfrente. En el acuerdo 2, por eso le he puesto aquí acuerdo 2, para que usted lo puedan amarrar con la diapositiva anterior que se refiere aquí a donde estamos con el equipo enfrente. Preguntas. Aquí no voy a profundizar mucho. Yo creo que ustedes van a poder ponerle pausa a este video y ver cada una de las preguntas, ¿verdad? ¿Qué necesitamos conseguir hoy? Ahí el equipo responde. Puede ser que algunos estén más de acuerdo con una posición, con otra posición. Entonces ya usted entra a ver cuáles son las consecuencias para que ellos vayan viendo cuáles de las elecciones que han visto tienen consecuencias más inmediatas y que pueden hacer conciencia. Entonces, ¿cuáles posiciones son las que más se necesita trabajar en este momento? ¿Cómo debemos trabajar en conjunto para lograrlo? ¿Qué es lo que va a tener? ¿Cuáles roles van a tener que tomar cada uno? Etcétera. Miren que todo esto ayuda a definir qué es lo que quieren trabajar en esta sesión. Escuchar. Ya hemos hablado entonces de que ahí es utilizar ciertas estrategias. Van a ayudar muchos. Y en explorar, investigar es con qué podemos probar hoy. Ahí el equipo es lo que tiene que salir de ellos. ¿Qué es lo que quieren probar? ¿En qué se quieren involucrar? Miren que este proceso de autonomía, les he dicho siempre que hay suficiente investigación psicológica, que los procesos de autonomía son los más motivadores para las personas y son los que generan mayor compromiso a la hora de hacer este siguiente paso, que es el actuar. ¿Quién hará esto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué apoyo necesita? ¿Qué lo vamos a hacer? Pero recuerde que actuar es hacerlo en ese momento. Damas y caballeros, no queda más que el último paso que debe revisar, que ha funcionado bien en esta sesión. Ahí la gente va a decir, funcionó más esto, funcionó de esto. Creemos que esto, la gente, esto es lo bonito, el equipo por sí mismo va a ir encontrando la luz. Si usted es un mentor experto que desde un inicio sabía que ese era el camino, quiero que sepa que la diferencia entre que usted se lo haya dicho desde un inicio y el proceso de coaching donde ellos llegaron a esa misma conclusión, aquí es donde ellos se van a sentir comprometidos. A diferencia es que en un proceso de mentoría, de formación o incluso de dirección, la gente no se va a sentir tan comprometida. La gente no va a entender por qué ese camino que usted le está dando es el más beneficioso. Mediante el proceso de coaching donde ellos se toparon en el actuar con las limitaciones y que lleguen a la conclusión de que ese camino era el más ideal, van a comprender todo el por qué ese es el camino más ideal y por eso es que están más comprometidos. Esto es un proceso de coaching de equipos. Utilicemos siempre cuando usted está iniciando a hacer coaching de equipos, modelos. Sí es importante. Yo le voy a decir, después de varios tiempos, usted es un poco más flexible con estos modelos. Incluso usted pone algunos aspectos que considera que son muy funcionales de otros modelos, pero ya eso se lo voy a ir dando la experiencia. Si usted está iniciando en el proceso de coaching de equipos, mi recomendación es que sí trate de hacer cada uno de estos puntos. Cada uno de estos puntos tiene su aporte para que el proceso de coaching a usted le salga muy polido y muy profesional. Entonces, hacer coaching de equipos porque le aseguro que esto es lo que se viene para nivel empresarial institucional porque es una forma de aumentar realmente el rendimiento de las personas.